La exposición que hoy inauguramos es el fruto de esos 180 años de investigación sobre el origen y la evolución de la especie humana. Aquí hay condensados prácticamente 13 millones de años de historia, condensados en 600 metros cuadrados que hoy la obra social de la Caixa, en el marco de su magnífica e impagable labor de divulgación cultural y también de asistencia social, pues trae hoy a Leganés. Hay que decir que esta muestra no es nueva, parece que lleva 10 años, pero hay que recordar que primero se exhibió en Burgos y que la han recorrido, la han visitado, la han conocido casi 2 millones de personas. Aquí va a estar hasta el día 21 de marzo. Bueno, hoy les traemos a ustedes una exposición que para mí es una de las exposiciones más importantes que hemos hecho, una exposición en que nos explica de dónde venimos, cuál es nuestra evolución. Nuestra Plaza Mayor de Leganés se convierte en una especie de cápsula del tiempo en la que podemos viajar a un pasado muy remoto, pero al mismo tiempo cercano, pues algunas de las inquietudes empezaban a surgir en grupos, como por ejemplo el Homo Heidelbergensis, que está por ahí, hace medio millón de años, no son tan extrañas a la actual condición humana. La muestra está pensada para todo tipo de públicos, para público de todas las edades, y es verdad que lo que combina es el rigor científico con un montaje muy didáctico y muy ameno. El visitante puede recorrer escenografías de tamaño natural, reproducciones realistas de los diferentes homínidos, ejemplos que proceden de excavaciones realizadas en los cinco continentes y que la Fundación La Caixa se ha molestado en reproducir exactamente, o incluso algunas en traerlas aquí. Lo hemos de poner a 35, pero en realidad tendría que ser a 250 grados para que se encendiera. ¿Por qué a 250? Porque es el grado que empieza a la evolución. Oye, ya he subido medio grado, ¿eh, Rico? ¿A 36? ¡Uy, un grado! Ya te lo hemos calentado, Luis y yo. ¡Otro medio grado! Ya está, ya está. Vamos, voy a subirlo yo, y cuando llegue a 35... Se enciende el fuego. ¡Has encendido! ¿Tú crees? Sí, mira, ¿no ves el fuego? Ahí se ve la bombilla del fuego. Ahí se ve la bombilla del fuego. O has llegado a 35 grados. Al principio explicamos cómo bajamos del árbol, cómo nos ponemos de pie, cómo somos capaces al ponernos de pie, liberar las manos y hacer herramientas, cómo después de hacer las herramientas somos capaces de controlar el fuego, cómo después de controlar el fuego hemos sido capaces también de ser conscientes de nosotros mismos, de nuestra muerte, como este señor que tenemos aquí detrás, que es consciente de que se va a morir. Ningún otro ser vivo ha sido consciente de su muerte. Lo importante es que los que vengan a esta muestra salgan de ella habiendo conocido algo más de los orígenes de la evolución humana, de los primeros homínidos. He visto que esta es la 15 vez que hemos venido a inaugurar exposiciones aquí, yo me parece que de ellas se ha inaugurado 8 o 9, o sea que ya... ¿En Leganés o en Madrid? En Leganés, en Leganés, en Madrid hemos hecho centenares en Leganés. La llegada a Leganés de Orígenes, una muestra que ha recorrido ya unas 40 ciudades y que ha sido visitada por más de 2 millones de personas a lo largo de sus más de 10 años de existencia, demuestra una vez más el compromiso del Ayuntamiento con la cultura en todas sus expresiones, ya sea el arte, la música o como es en este caso la divulgación científica e histórica. Agradecerles su esfuerzo para que Leganés y toda la Comunidad de Madrid puedan disfrutar de esta magnífica exposición Orígenes, 5 hitos de la evolución humana. Quiero animar desde aquí a que la visiten y la disfruten, siguiendo la máxima de la antigüedad clásica que estaba inscrita a la entrada del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Muchas gracias.